Hola a todos, ¿cómo están? Estoy en mi casa. Bueno, como bien saben, les comenté que estaba haciendo mi cuarentena voluntaria y a partir de la semana pasada, pues el INDRE realizó ciertas especificaciones para poder confirmar cualquier situación. Estoy muy bien, ya no tengo síntomas, así que quiero pensar que es una gripe, pero evidentemente voy a realizar esta segunda valoración. Hola papacita hermosa, estoy así porque en efecto acaba de llegar la gente, los laboratoristas, que me van a realizar este segundo exudado nasal y quiero decirles que estoy muy bien, tengo mi tapabocas porque bueno, aunque están a distancia, ellos están aquí y más al rato les comparto esta segunda experiencia. Quiero darles las gracias a todos los que me escriben, a todos los que han estado pendientes de mí. Me ha levantado mucho el ánimo y sin lugar a dudas lo que pienso es que las crisis siempre deben de sacar lo mejor de nosotros, habrá gente que saque lo peor. Así que bueno, pues al rato les comparto cómo ha sido el fin de semana. Por ahora les puedo decir que ya escuchamos las noticias, la jefa de gobierno dijo que había 700 personas sospechosas y afortunadamente pues si soy o no soy sospechosa, o si lo tengo o no lo tengo más bien, estoy siguiendo las medidas preventivas. Recuerden que también el 80% de la población nos van a dar síntomas, pero no vamos a llegar a la gravedad. Entonces hay que ser positivos, seguir las medidas de prevención y sobre todo cuidar a los adultos mayores, que son las personas que están en un rango más alto de tener algo mucho más serio. Muchas gracias. Yo nada más les voy a dejar con esta imagen también por respeto a ellos y me desconecto, ¿ok? Aquí desde mi casa ellos ya están listos y van a llevar esta segunda valoración a cabo para realizarme mi prueba y en cuanto tengan los resultados se los compartiré, pero seguramente será como unas 72 horas. Mientras estoy bien, a todos mis contactos, compañeros, actores, estoy bien, estoy sana. Esto lo estoy haciendo por una cuestión de prevención, porque estoy segura que ya, si lo tengo, ya rompí la cadenita. ¡Carmen! Bueno, que Dios los bendiga. ¡Adiós! Gracias. Gracias.